Amiga, ¿qué piensas de las personas que arriesgan a sus hijos al acusar el río? Le da pena. Bueno, así de lado contesta si quieres. No, es que a mí me da pena. Contéstale, Alicia. Contéstale. Mi nombre es Iber Eduardo Hernández. ¿De dónde eres? Venezuela. ¿Venezuela? Sí, ma. ¿Cuánto tiempo que llegaron aquí? Este, realmente ya tenemos dos días. Estamos esperando en el sentido del momento para poder pasarte. ¿Y con quién vienes acompañado aquí? Este, vengo con mi amigo que es de Nicaragua. Yo, Nicaragua, Nicaragüense. ¿Y cuándo llegaste, amigo? ¿A qué piedras no eres? Ya tengo un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y dónde estabas quedando? Estaba quedando allá en un albergue. Ah, muy bien. ¿Y ya estás dispuesto a pasar las aguas? Sí, estoy dispuesto a pasar. En nombre de Dios que él me va a proteger. ¿Tienes familia de Venezuela? Digo, en Nicaragua. Sí. Nos siguen mucho desde Nicaragua. Mándale un saludo si quieres. Saludos. ¿Cómo se llama tu familia? Amador. Saludos. Por el gobierno, por el gobierno. Lo hacemos todo. ¿De dónde eres tú, hermano? Soy de Nicaragua. Oye, amigo, ¿tienes familia en Estados Unidos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Quién tienes allá? Tengo unos primos. ¿En dónde te esperan? Allá en Texas. ¿En Texas? Sí. La cuestión es que en mi país hay de todo, de todo, pero en el sentido malo la represión contra nosotros, los ciudadanos normales, comunes y corrientes. Por eso salimos, por la represión del gobierno de nosotros. Y realmente cuando tú ves a tu padre, a tu padre y a tu madre en un hogar y no tienen derecho a tener la calidad de vida que realmente un ser humano necesita, eso te hace un sueldo en cinco dólares cuando tú vas a un mercado y no te alcanza. Y realmente la represión de que mira, golpes, de torturas del mismo parte de los cuerpos policiales. Oye, ¿tienes familia del otro lado? No tengo a nadie. ¿Vas a...? Eh, voy, soy la primera persona de mi familia que hace esto. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo de Venezuela. ¿Y familia tienes en Venezuela? Tengo en Venezuela a mi padre, a mi madre y a mi hermana. A ver, vamos a platicar con ellos, a ver dónde son. Amigos, ¿de dónde son? ¿De dónde son? De Nicaragua. ¿De Nicaragua? ¿Y quieren cruzar ahorita? Sí. Ah, ¿y no les da miedo por los niños? Se acaban de ahogar unos niños ayer. A ver, ven hasta para acá. ¿Qué dices? Todos queremos cruzar, por favor, buscar allá algo mejor. ¿Y ahí se van a arriesgar ahorita? ¿Y ahí no lo queda de otro? ¿No les queda de otro? Tenemos que cruzar. ¿Cuál es tu nombre? Les permiten que no le hagan bien, que te quédense, que no lo ayuden mejor a pasar aquí. Para donde se le pula, va a pasar nada, mira. ¿No van a venir por ti, ni crean? ¿Por qué les hablas a los Estados Unidos? ¿Crees que van a venir por ti? ¿Van a pasar por ti? ¿Pero ellos no van a venir por ti? ¿Por qué no lo vean pasar a los dos por ahí? No los van a dejar. ¿Cuántos niños traen, amiga? ¿Nada más eres tú, dinero de edad? Sí. ¿No te da miedo pasar? Bien. ¿Eh? Bien. Sí, te da mucho miedo. La corriente está fuerte, ¿verdad? Y el agua está fría. ¿Con quién andas? Sola. ¿Vienes sola? No. ¿Desde dónde vienes, amiga? No. Ven, ven tantito para platicar, nada más. No te preocupes, alguien. Yo de Guatemala. Hijo, ¿quién te está ayudando? Mi papá no sabe que yo voy. Yo voy allá. ¿A dónde los vas a encontrar a tus papás? En Estados Unidos. ¿En qué parte de Estados Unidos? En Nueva York. ¿En Nueva York? ¿Hasta vas para allá solita? Sí. De 16 años. ¿Algo que le quieras decir a tu papá? Sí. Ven para que le digas aquí, papá. Y en todo esto lo estoy haciendo porque me quiero mucho. Y me ha hecho mucha falta durante todo este tiempo. ¿Cuántos años has vivido sin tu papá? Desde el campo. ¿Y no lo conoces? No, por favor. ¿Y lo quieres ir a conocer? Sí. ¿Y dónde está tu mamá? Yo creo que ahora está en Guatemala. ¿Y vas a cruzar la corriente ahorita? Sí. ¿Te da miedo? Sí, me da mucha miedo. ¿Qué pasa si te lleva la corriente, mija? Me ahogo. ¿Y no te da miedo ahogarte? Sí. ¿Sabes nada? Sí, un poco. ¿Qué más le quieres decir a tu papá, mija? Te lo quiero mucho. ¿Y tu mamá dónde está? Sí, a tu mamá. ¿Y tienes hermanitos? Sí. ¿Y quién te acompaña esta tarde? Solo yo. Solamente lloro. Solo tú. A ver, ¿y por qué lloras, amigo? ¿Tienes miedo? ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Eh? 16. 16 años también. ¿Todos tus compañeros son peores de edad? Un año me acabo para grabar, mija. ¿Un año te ha faltado para grabarte de dónde, amigo? De H&E. ¿Y qué es lo que te da miedo? De los Jari. Tengo a mi mami. ¿Y en dónde? En Honduras. Si nos arriesgamos el topo, en todo. Amigo, la corriente está muy fuerte. Creo que va a ser muy complicado para ti que pases ahorita. Pero es más fácil que me muera que yo me regreso a Honduras ya. ¿Te da miedo, mija, pasarte? Sí. ¿No sabes nadar? Sí. No hay arriesgamos. No quiero arriesgar la vida de mis hijas. ¿Te da miedo arriesgar la vida de sus hijas? Pero también temo por mi vida y por la vida de ellas. Cargo aquí los mensajes. Todo lo que me han estado. Que tengo que pagar un dinero. Y si no me van a matar a mí y a mis hijas. ¿Y es gente de aquí de Piedras Negras que la amenazan? Sí. ¿Usted los conoce? No, yo no conozco a esa gente. Esa gente muy poderosa. Yo no puedo decir nada. ¿Usted los contrató para que la cruzaran o qué? No, ni no puedo decir porque les juro que ya seré mujer muerta el día de mañana si yo llego a decir. Por eso. ¿Estuvo usted encerrada o secuestrada aquí en Piedras Negras? No secuestrada no, pero me dijeron, conocen donde vivo, conocen, saben todo de mí, mis hijas, yo estoy arriesgando aquí, por eso yo. ¿Son organizaciones delictivas? Sí. ¿Y teme por la vida de sus hijas? Temo por la vida de mis hijas y por la vida mía. ¿Y cómo se involucró con estas personas usted? La verdad fue un mensaje que me cayó, yo por Facebook, me decían que me cobraban dos mil dólares para que pasaba, pero como yo no contaba con ese dinero, entonces les dije que yo no podía. Entonces ya el otro día yo ya estuve y me dieron mensajes, aquí ando los mensajes. ¿O el papá de sus hijas? El papá de mis hijas está en, él está allá en Tapachula, trabajando. ¿Y usted no tiene comunicación con él? A él le llegaron los mensajes, le dijeron que me iban a matar a mí y a mis hijas. Sí, a veces nos comunicamos, pero a veces no, yo aquí ando los mensajes. ¿Y usted teme por la vida de sus hijas? Por la vida de mis hijas, la verdad que sí. ¿Cuántos años tienen sus hijas? Siete años y diez años. Y diez años. ¿Hace cuánto tiempo se involucró usted con estas personas? Sí, hace, quizás no tienen esta semana que pasó. Aquí está, mire, aquí están los mensajes. Yo no conozco gente de aquí y tengo mucho miedo, la verdad, aquí yo tengo miedo. ¿No quiere denunciar ante las autoridades? ¿Por qué? Por miedo, por mis hijas. Yo no quiero que les pase nada, por eso yo pido que me ayudaran a pasar allí ese río y allí que sea Dios quien se decida. Pero no puedo regresar ni a Guatemala, ni puedo estar aquí. No puedo estar aquí, yo me llegan llamadas, cambié de número, me llegan llamadas amenazándome. Yo no estoy tranquila en ninguna parte. Ahorita me vine aquí tratando de pasar para poder estar allí. Miro que hay gente. Y si no hubiera gente yo no estuviera aquí, saber dónde estuviera. ¿Y usted se va a tratar de pasar? Yo quiero pasarme, pero me da miedo, sinceramente me da miedo. Está muy hondo y voy a arrastrar el río. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!